La convocatoria de proyectos de extensión regional es una estrategia entre la dirección de regionalización y la vicerrectoria de extensión de la universidad y se realiza cada año. El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos de extensión en las regiones donde la universidad tiene un papel o un rol fundamental de transferir conocimiento socialmente útil para las comunidades. Se ofrece para las nueve subregiones del departamento, entre ellas están Bajo Cauca, Suroeste, Magdalena Medio, Occidente, Oriente, Norte y Nordeste. En la convocatoria pueden participar como proponentes principales, docentes de carrera, ocasionales o de cátedra relacionados con actividades de investigación, docencia o extensión. En las regiones, con esa particularidad. También pueden presentarse egresados de la universidad que lleven viviendo como mínimo un año en la región y estudiantes de programas de pregrado de la universidad en las regiones del departamento. Para este año esperamos recibir proyectos sociales relacionados con recuperación de la memoria, el tema de economía, economías para la paz, también proyectos relacionados con el papel de los medios de comunicación en la construcción de paz y el desarrollo sostenible y el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!